Muy perra ella Gua 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 A ver esperense que esta pasando aqui Ok Super me esta encantando Adios así yo chingus Como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el titulo de aqui abajo Yo estoy muy emocionado He estado esperando este comeback Desde que lo anunciaron Ahora con este nuevo lanzamiento Pues nada quiero ver si regresa tan perrucha Como lo hizo con Gashinda El video musical salio hace un dia La imagen De la miniatura se ve muy perra ella Pues nada estoy muy muy emocionado Y pues nada vamos a comenzar Me voy a poner audífonos vale Ya le puse play Sale ella en un carro Como siempre con su soda Su jugo Su jugo Su detox Muy perra ella Ay su vestido Lo ame Zumi Ay que perra Guau 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 A ver esperense que esta pasando aqui Me encanto la cancion Y eso que apenas voy 36 segundos de la cancion Y ya la amo Continuamos Esta muy tranquila Su voz esta como muy tranquila Pero el sonido El beat de la cancion esta muy potente Esta muy sexy la cancion Ok Super me esta encantando Guau 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 gu Pero no la estoy fingiendo Ustedes saben que yo no soy mucho de Fingir las cosas porque pues no puedo Wow, 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 wow Espérenme, déjenme asimilo Todo esto Otra vez, a ver Ok, esa parte está muy simple Preocúpate porque esta Viene con todo, eh, y arrasando La amo En serio, me encanta esa canción Es que tiene un Que, ay, no Amo su coreografía, porque está muy Simple, pero sé que no la voy a poder Bailar, su nalga Como siempre, curveada Sí Super, lo está haciendo muy bien esta Sun Mie Ay, ya es Obviamente va a haber, va a haber más Va a haber otro, va a haber algo Va a lanzar mini álbum, no, yo que sé Porque no me puede dejar así Ya se acabó el video musical Está muy corto, lo sentí, es que está muy chida La canción y por eso lo sentí Muy corto, dura 3 minutos 35 Bueno, no, es que, es que está muy potente la canción Me gusta Me gusta como se oye Me gusta como se ve Ella se ve guapísima Ropa muy, eh, minimalista No tanto, ay, cosas así extravagantes Ella muy, muy seria El vestido azul Y los atuendos que saca se ven geniales Las tomas La escenografía del video Está muy simple Pero te atrapa Porque la canción lo tiene todo Entonces va todo muy de acuerdo Mucho contraste en los colores Me encanta Me encantó mucho Es de las pocas veces que me emociono así muy fuerte Y pues bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Tanto como a mí me gustó Esta canción, el video, todo Estoy muy emocionado porque es O sea, ya me he convertido Me convertí ya en fan de Zumi Entonces pues esperaba mucho este regreso Si ustedes quieren que yo haga un video Reaccionando a sus presentaciones en vivo De verdad lo puedo hacer Porque me está encantado No olviden que subo videos de K-Pop Constantemente al canal Así que para que no te los pierdas Suscríbete picándole al botoncito rojo Que dice suscribirse También al lado está la campanita Para que actives las notificaciones Y así YouTube te avise cada que yo suba Un nuevo video También si tienes sugerencias sobre videos O temas que quieres que hablemos Aquí en el canal Déjamelos acá abajo en los comentarios Sobre qué dramas, actores, idols, grupos Canciones, lo que quieran que hablemos También déjenmelos aquí abajo Y pues nada Yo fui Shiro para Shiro no Yume En la caja de descripción están todos los links A mis redes sociales para que vayan y me sigan Y también les voy a dejar el link A mi segundo canal Que son vlogs de viajes Donde les doy recomendaciones y tips De algunos de los viajes que he hecho Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.